Muy bien amigos, pues ya colocamos aquí el nuevo interruptor Ya reinstalamos los cables profesionalmente con sus spakeris térmicos Y pues los calentamos con una pistola profesional de calor Para que queden bien Ya están ahí, ya nada más es de acomodarlos, cerrar el aparato Pero pues ya vamos a hacer las últimas pruebas para que vean que el aparato ya quedó reparado Déjenme retirar poquito la cámara Vamos a hacerle aquí antes de conectarlo a la red eléctrica Vamos a conectar aquí a la clavija Este probador casero que es un LED Un LED de televisor con una batería de 9 voltios Y como pueden ver ya ahora si pues Ya arranca, ahí está Así de que Ahora lo que vamos a hacer Es Conectarlo A la red eléctrica Y lo vamos a arrancar En la posición de caliente Muy bien Aquí lo tengo Ay Ya le andaba metiendo la mano a las aspas Este Como pueden ver ya el motor aquí está trabajando Para que se pueda apreciar Lo voy a apagar Lo voy a apagar Para que vean cuando lo apago Y arranca Ahí está arrancando el motor Y ahorita vamos a hacer la prueba Con Un termómetro Voy a bajar un poco la La cámara Permítanme Tengo aquí un termómetro Tiene una temperatura Aproximadamente de 40 grados Fahrenheit Lo voy a sacar de aquí del agua El termómetro Y lo vamos a poner aquí Este Cerca del Calentón Espero que se logre ver ahí Que la aguja ya va para arriba Ahí la aguja no sé si se logra apreciar Ya que acá me está encandilando el sol Pero la aguja iba para arriba Aquí pues yo estoy comprobando Que estoy haciendo Un trabajo Donde ya el aparato Que no arrancaba Pues ya está ahora si Al 100% Sus funciones Calentando Tiene dos posiciones De temperatura Una baja Una mediana Y una alta Y tiene una posición para Ventilador nada más Como pueden ver Ahí está El Calentón ya pues Trabajando Bastante caliente Es muy importante amigos Darles mantenimiento a los calentones Con aire a presión Deben de limpiarlo Tanto el motor Como la parte del panal Que es esta Permítanme apagarlo Porque no quiero quemar la cámara Es muy importante Remover Lo que es aquí Los tornillos Que son cuatro de aquí Del panal Removerlos Porque juntan Acumulan demasiado polvo Y ese polvo Hace Que trabaje más lento Incluso Hace que se dañe más rápido El calentón Se sobrecalientan Por estar el panal Lleno de suciedad Lleno de polvo Pelusa Siempre Una vez al año Hay que darles Mantenimiento de limpieza A los ventiladores Y calentones Remover Que el panal Este bien limpiecito También hay que limpiar Muy bien Las aspas Ah caray Me ando quemando Las aspas Aquí el motor Y las aspas Se acumulan Este Se les acumula Se les Se acumula Este polvo Pegado Con un trapo Húmedo Y un desarmador Plano Hay que limpiar Aspa por aspa Para que esté Más livianito Más liviano Y funcione Mucho mejor El calentón Ya sea calentón O un ventilador Siempre Es importante Que las aspas Estén bien limpias Ya que el polvo Hace que se pongan Pesadas las aspas Así de que amigos Espero que Pues les guste Este video Y no olviden Darle like De antemano Gracias a todas Las personas Que siempre Pues comentan Y que me siguen Mis videos Gracias El propósito De los videos Es para que ustedes Pues aprendan Verdad A reparar Sus aparatitos Y pues no Los desechen A la basura Ya que a veces Las cosas Son muy simples El El interruptor Este Lo compre Aquí local California Me lo mandaron De San Diego Me costó 8 dólares Pero Ya encargué Interruptores extras Desde China Y los de China Cuestan 2 dólares Nada más Cada interruptor Así es de que Simple Simple y sencillamente Quería Arreglar rápido Este aparato Por eso Lo compre Aquí un poco caro Casi 8 dólares El interruptor Pero con paciencia Pues de China Este Tardan de 20 A 30 días Para llegar Pero llegan Pero bueno Ya está Aquí Ahora si Reparado Este Calentón Ya Se los voy a entregar O así Le voy a entregar El par de calentones Al dueño El cual va a quedar Muy contento Para Cuando llegue el frío Pues ya va a estar Preparado Con sus calentones Ahorita Apenas está comenzando El calor fuerte Aquí en California Pero bueno Los calentones Se deben de guardar En una bolsa Para que no se llenen De polvo Es importante Ese detalle Amigos Hasta el próximo video Se despide Como siempre Joel Arco Hable 1